Bandañana, rabarero, viejo fue desinflaro que encontré como un telete que la madre abandonó En la puerta hay un convento sin dedo que las paredes a la luz de un parrolito que de noche te alombró Bandañana, ¿por qué crees que te diste en cantar? Ya no puedo por saber que yo llevo en el alma marcado un dolor Te llevé para mi pieza ya con él mi pecho frío Yo también abandonado me lo encontraba en el bolín ¿Has querido consolarme con tus voces enranquecidas? Y tus notas doloridas aumentó a mi perretín con mi león ¿Por qué de qué te diste en cantar? Ya no puedo por saber que yo llevo en el alma marcado un dolor No puedo por saber que yo llevo en el alma marcado un dolor